Música Hermanos puertas, he visto que hay hermanas y pastoras que utilizan métodos anticonceptivos para no tener hijos ¿Dios permite eso? No, negativo En la Biblia aparece el caso de dos hermanos Uno se llamaba Onán y el otro el hermano menor de Onán Ellos cuando no habían esos métodos tan adelantados como los hay hoy Practicaban sus relaciones íntimas y evitaban tener hijos Y Dios mató al mayor y después se zumbó al menor Porque esa abominación delante de Dios, evitar los hijos antes de nacer Si es pecado matar un viejo de 120 años Cuanto mayor pecado será matar tus hijos antes de nacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión